El Hino de María 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 Ella que es casi sangre de mi sangre Ella la más bonita y más morena Ella que a todos los niños vuelve loco Ella que sabe bien que es mi princesa Y la canción dice de ella que Hasta el propio sol le tiene envidia Y su corazón llora cuando ve Que su niño ya ya no la quería Y un lelelele Y un lelelelele Y un lelelelele Y un lelelelele El Hino de María 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 El Hino de María 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 El Hino de María 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 Y en su interior lleva la ilusión de la niñez de la dulce María Todo quedó Todo quedó en un tris y adiós Cuando le canté Ay por bulería Y un lelelelele Y un lelelelele Y un lelelelele Es pa' María El ritmo de María 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 Que en los balcones de mi casa y no entran los rumores Que lo único que entra es el fresquito de las flores Ole, ole con ole, si es que mi madre tiene limpio los balcones Romero, 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 que salga lo malo y entre lo bueno Ole con ole, ole con ole, si es que tiene toda la casa Llenita de amor Y el ritmo de María, 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 María Y un lelelelele